Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a este magno evento, quinto aniversario de renegados. ¡Las palmas bonitas que se escuchen! Cinco años de esfuerzos, cinco años de logros, esperemos que sean muchísimos más los mejores deseos. Nosotros agradecemos, agradecemos la invitación a Iván y a toda su agrupación, integrante por integrante. Y bueno, estamos aquí para que se relajen, para que la pasen a toda. Ahorita se les va a ofrecer una copita de vino, algunos bocadillos, para que disfruten el programa. El programa es extenso, pero no tanto, no tanto. Y bueno, ahora sí que se va a hacer una recopilación, un homenaje a las agrupaciones también que se van a presentar en este escenario. Cada intentante de renegados perteneció en algún lapso de tiempo a una de estas agrupaciones. Y bueno, cada agrupación va a desfilar por este escenario. Esperemos que se la pasen de lo mejor y el aplauso fuerte se quedan con renegados en el escenario. Disfruten y bienvenidos. ¡Renegados! 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 Siento ganas de llorar, siento ganas de decir que ser ti no valió nada. Ahora tú te quieres ir y yo debo despedirte con un nudo en la garganta. Tantos momentos felices que contigo compartiste y yo no los valoraba. Ahora sé que te perdí, pero no puedo aceptarlo, pues la vida se me acaba. Y hoy tengo que reprocharme que tuve la culpa de perder tu cariño. Y no me queda más que pedirte perdón y llorar como un niño. Para que sepas que te amo y vengo dispuesto a recuperar tu amor. Yo lo vivo sin tus besos, tus caricias, tus recuerdos. Sabes lo que me haces falta, tengo que reconocerte. Yo te he perdido y me arrepiento, por tu amor yo no hice nada. Y tengo que reprocharme que tuve la culpa de perder tu cariño. Y no me queda más que pedirte perdón y llorar como un niño. Para que sepas que te amo y vengo dispuesto a recuperar tu amor. Gracias, gracias, bonitos aplausos. Esta es la composición de mi compadre Iván Valdés, viene por ahí en la batería. Por ustedes, vamos a avanzar, se llama El Renco del Gallo Giro. Este es de Pablito Reyes, Moyo Montalvo y su norteño banda. Avanzamos. El Renco del Gallo Giro. Quería una pelea muy fuerte. Allá por aguas calientes un derbi se sacaba. Y cuando entró aquel viejito a los partidos retaba. Quería más dos millones. A una pelea extraordinaria. A una pelea extraordinaria. Si le doblas el valor. Después que hicieron el trato, mostraron el soldado. Todos los apuntadores. Todos los apuntadores. De la pechuga cortado. Pero cantaban el ruido. Había muerto el Colorado. El Renco del Gallo Giro. Impresionados los galleros. Porque llevaban la bolsa a reventar el dinero. En un pueblo de Chihuahua. Ahí tiene su gallinero. El aplauso fuerte. Ahí quedó el corrigazo. Y el aplauso fuerte también para Pablito. Para Pablito Reyes y para Muy Montalvo. También que fueron parte importante de Renegados. En un pueblo de Chihuahua. 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 Que no se te olvide, que estés donde estés, tú me perteneces a mí solamente Que no se te olvide, que antes con quien haces, no podrás ahorrarme, ganaste tu mente Tú sabes por qué, te digo esas cosas, porque te entregué, un jardín de rosas Que no se te olvide, que hay un calendario, que me decía a diario, me falta tu amor Que no se te olvide, hacer inventario, y verás que nadie, nunca así te amó Que se te olvide, aquellos momentos, cuando nuestros cuerpos perdían la razón Que fuimos locos, tan enamorados, y que por orgullo, dijimos adiós Que no se te olvide, que no se te olvide, que no se te olvide, que no me fui mujer No sé qué pide para querer Voy a mostrar mi vida Para el amanecer Por su duque Que más mal en tus alas Parece hacia ayer Que no se te olvide Que hay un calendario Que me dice a diario Me falta tu amor Que no se te olvide Hacer inventario Y verás que nadie Nunca sirve amor Que no se te olvide Aquellos momentos Cuando nuestros cuerpos Perdiaban la razón Que vivimos los locos Tan enamorados Y que por orgullo Dijimos adiós No se te olvide Música Muchísimas gracias Te llamo que no se te olvide Que no se te olvide y ya se nos olvidó Que no se te olvide y ya se te olvide Música 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 Se llama No te apartes de mí A ver si la recuerdan No te apartes de mí 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? ¿Quién te heم faltado? Me siento como el miedo de nosotros Un pobre olvidado Dime, ¿dónde estás? No sé por cara mía, no sé por cara mía Ella era de ti, era un sonido Pero no sonreía Y mencionaba los prometidos Amor eterno, pero no soy feliz Pero no estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Me siento como el mejor de los tontos Como el perdido ¿Dónde estás? ¿Dónde te he faltado? Me siento como el mejor de los tontos Como el perdido ¿Dónde estás? ¿Dónde te he faltado? ¿Dónde te he faltado? Me siento como el mejor de los tontos ¿Dónde te he faltado? ¿Dónde te he faltado? ¿Dónde te he faltado? ¿Dónde estás? ¿Dónde te he faltado? ¿Dónde te he faltado? ¿Dónde te he faltado? ¿Dónde te he faltado? Gracias, muchas gracias ¡Se van los bailar, hombre!